Amigos vamos a probar un nuevo bug en anime soul simulator en el cual está muy bueno y te va a dar muchas cosas dale like, suscribite y activa la campanita y empezamos bueno amigos el bug consiste después de la actualización de ayer en el cual si hacemos rango y automáticamente haciendo rango entramos a la parte del bosco por ejercicio que no entramos sin vida digamos entramos sin energía donde dice si la energía al hacer rango empiezas con cero vamos amigos digamos el voz aparece con poca vida lo matas y te va a dar muchas cosas si funciona amigos dale like, suscribite y activa la campanita es una locura sería una locura amigos porque nos darían muchas cosas así que recordadme a seguirme en twitch ahí hacemos directo carriamos y demás seguir y seguiremos en fresh cut por ahí amigos también hacemos contenido y mucho más estamos muy cerca acá está mi amigo mi amigo vale sí que es el que va a ser el rango obviamente yo no llego para ser el rango pero no hace falta que lo haga que sea yo mismo lo puede hacer cualquiera del servidor si el rango lo puede hacer cualquiera pero una cosa importante cuando hagas rango el autoclick apagado así entras con cero de vida así se buguea así que vamos amigos a esperar a que aparezca lo que es el voz él va a ser rango y supuestamente si no lo arreglaron aparece con poca vida así que vamos a mí a esperar falta muy poco exactamente tres minutos amigos ahí se hizo rango mi amigo legenda ligero legenda ligero vamos a ver a esperar a que aparezca el voz exactamente en menos de un minuto menos de un amigos aparece el voz vamos a ver si funciona bien aceptamos ojo ayer el book si funciona no amigos para si funciona es una locura a ver cuánto me daría darle like suscribir al de la campanita a ver están teniendo no 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 es otro centro a ver bien vamos a ver a saber siete segundos seis segundos ya me pasó como a ver si funciona es una locura vamos a ver qué te da y la vida muy poca vida amigos no es muy poca vida otra un montón adiós cude a ver para ver si no lo mato sí a ver vamos a ver el tema que ale yo no lo mato si no 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 es que lo mata le hay lo mata amigos a ver cuánto me da esto para que te agarrean y cambios con esto te carran lo mata lo mata matalo ojo ayer dios tengo nervios en darlele suscribirte a la campanita este bug es una locura me parece tengo cuatro decisiones de vida de souls y actualmente no tengo ninguno no tengo nada de ítems vamos a ver saber qué es lo que te da locura locura dios el bug locura el bug amigos a ver no 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 es increíble dios visto lo que mira que medio cracks no estamos amigos este bug es una locura se sarpó este bug amigos increíble tarpado no esto a ver 14 sxd como para abajo me puedo comprar todo 14 sxd como para abajo no 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 este bus es una locura suki suki no no es que me compro todo 190 qdd no amigos es que me compro todas las espadas se rompe el juego 170 100 qdd un qnd para 3 sxd para ahora estamos ahora no lo que había hasta muy roto tremendo avión está muy muy roto mira como subo un optisiones amigas para pa 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 No, no, mira como subo, mira esto No, mira como subo, amigo Increíble, para Me compro la espada Me compro una espada más No, no, se rompe el juego ¿Lo grabaste? Estoy grabando, pa No, no, mira que es esto, amigos Espada Me compro esta espada Un nonillon en treno No, pero es muy, muy, muy Viloso, amigos, este bug es una locura Este bug, amigos De repente me volví pro Tenemos esta espada Y está para hacer rango, estamos para hacer rango El tema es que A menos tengo 14, 10 SXD No sé qué decirte, amigo A ver, en Slime Damos uno En Sins Para, vamos a Sins Que ahí tenemos lo que es el Ya no me alcanza para otro rango ni nada ¿Cuántas Giro de paseos tengo? No, amigos, una locura 1.43 No millones, amigos Entrenamos Digamos, ya puedo carrear solo a las rondas 55 millones 2.77 Bien Bueno Amigos, espero que te haya gustado lo que es el bug Vamos, amigos, intentar carrear y ayudar también a la gente Los queremos mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós, guapos